Domingo a las 9 y media, gran partido, derbi madrileño en el Vicente Calderón, entre el vigente supercampeón de Europa Atlético de Madrid contra el Rayo Vallecano de Paco. Paco, a mí me gusta como entrenador del Rayo Vallecano y lo poco que he podido ver es de temporada. Estamos viendo un Rayo bastante bien plantado sobre el tren de juego. Y eso que ha perdido quizás su futbolista estrella, Micho, que ya está con Michael Laudrup en el Swansea City en el Premier League. Pero el Rayo me está gustando, me está causando una sensación muy óptima. Ahora, mis amigos de B-Wing quieren saber cuál es mi pronóstico para el partido. La victoria del T-Madrid paga 1,40€. El empate paga 4,40€. Y la victoria del Rayo Vallecano paga 7,75€. Es decir, que mis amigos de B-Wing no ven tan bien como yo veo al Rayo Vallecano. O es que también mis amigas de B-Wing ven muy bien, muy bien, muy bien a Letty Madrid. Yo creo que será eso. Porque también yo veo a Letty Madrid realmente fantástico ahora. Yo voy a apostar a favor del equipo del Cholo Simeone. Paga 1,40€. No es mucho de enero, pero es superávit. Ya verán. B-Wing 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 B-Wing